Ya, oye mira, recuerdo cuando era un cabrón chico de 12 años Cuando me gustaba correr por el barrio, por el vecindario De menor, como se dice por ahí Buscándonos el peso, guerreando, sufriendo día a día Pero eso solo es parte del proceso Pa' surgir, antes no me gustaba ni salir Pero necesito hacer dinero Pa' que los mío y mi familia en el futuro tengan un mejor vivir No sufran por mí, si algún día me toca partir Calando, subiendo, aterrando y sin hacer Tracking, yo sin la vergia porque soy de Paco En breve, sonando la street porque el dinero llama por mí Y dice LBBOS Escalando, subiendo, aterraic y sin hacer Tracking, yo sin la vergia porque soy de Paco En breve, sonando la street porque el dinero llama por mí Y dice LBBOS Shut up, no damos detalle, todos callao' Todo lo que tengo ya me lo he ganao' Y es mío, nada es prestao' Voy osculeao' No levanten tanto la ala o te vas y desplumao' Todo tu piño tiene mala fama' Pero de ser acoplado' En la selva, te canto la verdad' Trabajando pa' que los míos bien duerman' Hablarme de dinero y no me tires mierda' Que solo pienso en saltar todas las deudas' Lo que es mío observa' Que siempre yo me supero' Por más que todos los giles intentan bajarme De eso se trata la vida No comerle a nadie comía y siempre ándale con respeto Hasta que alguien me lo falte algún día En la calle, no cualquiera, los códigos se lo saben Hablamos con las manos, siempre en clave Que los giles están verdes por dejarme bajo llave Siempre mejoro' Mi letra pesa' Y vale más que el oro Con giles amarillo' Yo no colaboro' No tengo corona' Pero si mi trono' Y sin tío' A pulmón yo solo' La gente ya sabe' Que siempre controlando' Con puramente villano' Mente de pollo' Si no, te va' ir pa'l hoyo' Escalando, sudiando de ranking Sin hacer legging Yo soy la verdia' Porque soy De papo' De papo' En breve sonando el street Porque el dinero llama por mí Y dice LBBOS Escalando, sudiando de ranking Sin hacer trekking Yo soy la verdia' Porque soy De papo' En breve sonando el street Porque el dinero llama por mí Y dice LBBOS Recordando al pasado mi vida Me hace llorar Como mi mamá sufría Salir adelante Se prometía No desertar A mi mamá quería ir a la escuela Otro problema No le gustaba No aprendía A estar en la calle Ella pretendía Amar los actos Cometería Donde es droga y maldad Donde es menor Ya sale a cazar Y necesidad Es el cazar De pasar la pálida La boli ya nos persigue El enemigo ya se percibe Que no me deja de impar o misiles Y si te quejas Llega' la plaza Llamarte a las 12 La puta ya llega en el party Ya prende Todo es loguera Todo jalando Todo fumando Pide malandro No trazo con stop Ahora los códigos no se respetan La envía ya se Echa verme en el suelo Los giles ya esperan Soy como Jena atacando la presa Yo soy como Lion Tepillo de party Tepillo de party Tepillo de party Tepillo de bendiciones Denle pa' arriba Y manda PH Family En la casa LL Bebe Ouz Una vez más rompiendo la pista Dentro de la melodía ATR Music Talagante y Meli Villa Pura Cone Nos lanzamos con Juana Andan todos fome Dímelo Juanito Dímelo El Santo Dímelo Davey Dímelo Bad Boy Mamá Pura colecciona realmente LL Beb Ouz LL Beb Ouz Dímelo Y aquí estamos conectando trae Tepillo y Pia Talaagante Manda PH Family En la casa Dímelo a T.R Music Mediendo mano En los controles Me limpia la zona roja Manda PH Family Manda 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 Manda